El Ministerio de Justicia les desea unas felices fiestas. En estas fechas, cuando nos encontramos con nuestra familia, con nuestros amigos, recordamos todo lo que sucedió en el año. Es un momento de reflexión, es un momento de hablar de justicia, de paz, de amor y de no olvidarnos que estamos en esto para una sociedad más justa. Que tengan felices fiestas a ustedes y sus familias. Gracias.